¿Sabes por qué Dios le hace eso? Me está dando una pela. ¿Por qué le ha hecho mucho daño el Evangelio? Quiero que te enfoques en este hombre. No, no en este. En este. Bien, ¿piensas que toda su vida fue usado por Dios de esta manera? Para responder a estas interrogantes, debemos irnos un poco atrás en el tiempo, a los años setentas. En una nación que es muy famosa por sus playas exóticas, gente alegre, peloteros y uno que otro mandatario corrupto, nace a mediados de los años setenta un niño al cual sus padres deciden ponerle por nombre Juan Carlos Martínez Harrigan. Tuvo una infancia, digamos, de lo más normal. Bueno, realmente no tan normal. El mismo narra que uno de sus familiares más cercanos tenía un altar de hechicería justo a los pies de la cama donde él dormía. Así que cuando Juan Carlos se iba a dormir, lo hacía rodeado de cuadros de demonios. Es así como nuestro protagonista crece rodeado por esta cúspide de cuadros de santería, mal llamados santos. En la adolescencia se ve interesado por el béisbol, pero una noche sueña que está en un estadio jugando béisbol y su ropa de deportista fue transformada a un traje. El bate de béisbol se convirtió en un micrófono y las multitudes eran transformadas en personas con su Biblia en mano. Gracias a Dios, a la edad de catorce años, en una campaña, el Espíritu Santo trata con él y decide cambiar de vida entregándose a Jesucristo. Eclesiastes 3.1 Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Su pastora lo aconseja y le dice que no todo se queda ahí. Apenas ha comenzado a correr la carrera de la fe. Ahora debe buscar el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Pues pongámonos manos a la obra. El muchacho quiere sentir lo que los demás hermanos sienten cuando hablan en lenguas. Así que va a los cultos y a las campañas con la alta expectativa de recibir lo que Dios le impartirá. Pero como dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. El Espíritu Santo en ocasiones bautiza y llena a toda la iglesia. Menos a él. El muchacho no logra experimentar y recibir esa llenura que anda buscando. A pesar de todo, esto no le quita el ánimo. Como buen soldado se prepara de nuevo y se pone manos a la obra. En una de tantas ocasiones consulta a un amigo profeta que tiene más experiencia que él. Este no es un profeta de esos profetas famosos que salen en los afiches, en las redes, que todo el mundo en YouTube lo conoce. Pero este profeta tiene algo que es que Dios sí conoce de él. En el mundo espiritual es un hombre conocido. Este profeta le dice a Juan Carlos, me dice Dios que mañana serás bautizado por el Espíritu Santo. Llega el día esperado. En la iglesia es día de uno de los hábitos olvidados por la iglesia contemporánea. Es día de oración. A Juan Carlos le corresponde dirigir el culto de oración. Da una oportunidad, luego otra oportunidad. Y de repente, como un viento recio cantando un coro, el Espíritu Santo lo toma apoderándose de todo su ser. Las lenguas espirituales salen de su boca y comienza a danzar en el espíritu y a experimentar y a llenarse de aquello que tanto estaba buscando. Toda la noche se la pasa hablando en lenguas y uno de los hermanos le dice cállate. Pero la pastora lo reprende y le dice cállese usted. No está mirando que ese muchacho ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Ahora a Juan Carlos le toca vivir el reto más grande que había enfrentado hasta ahora. Su primera campaña evangelística lleva a cabo el proyecto de ayunar un día entero. Ahí vamos, ahí va nuestro amigo predicador equipado para vencer. Le entregan el micrófono para predicar. Predica a todo pulmón. Nada pasa. ¿Dónde está la llenura? ¿Dónde está el bautismo? Me he pelado la garganta y no ha pasado nada. Estas interrogantes trastornan la mente de Juan Carlos Harrigan mientras camina con los ojos aguados de regreso a su casa. Muy pronto este joven va a entender el por qué Dios no lo usó en esa noche. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda suscribirte al canal y darle like al video. Compártelo para que alguien más pueda ser bendecido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!